¡Con la gente adentro! Y antes de escuchar las palabras de los compañeros, ahora que están ellos presentes y que han ingresado muchos de los que estaban afuera esperándolos, quiero reiterar el aplauso para los organizadores de los nueve de este congreso, todo el equipo del Centro de Estudios Néstor Kirchner de Tandil, encargado por Rubén Sertiz y por Corina Alexander. Si los compañeros se sientan, así todos pueden ver, todos pueden escuchar. Bien, bueno, vamos a comenzar apenas con un par de ceremonias muy cortitas para así escuchar a los compañeros a quienes les hemos dado esta calurosa bienvenida. Por un lado, quien dio inicio a este congreso en una ceremonia muy emotiva el día miércoles y que trajo con él esta muestra que ustedes pueden ver allí, en aquella pared, a la izquierda de ustedes, a la derecha de quienes están allí, Vallece por Vallece, que ha estado aquí acompañándonos durante todo el congreso. Él quiere hacer una donación para la biblioteca del Partido Justicialista de Tandil, así que aquí simbólicamente lo invitamos a Felipe Agui, con un libro, se acerque y le haga esta donación a Diego Bosco. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! También le pedimos a los compañeros del Centro de Estudios Néstor Kirchner que se acerquen para entregarle a cada uno de ellos la estatuilla tradicional que acaba invitado, se le entrega en cada congreso que es el Néstor Nauta realizado por el artista cantinense Miguel Ángel García. Los compañeros con las cicharruzas. Ahí están, ahí están. Ahí se acerca, ahí está el compañero. Hay un recuerdo de este noveno congreso de pensamiento nacional. En primer lugar le vamos a dar la palabra como anfitrión estandilense, director ejecutivo de la ANSES, le damos la palabra al compañero Diego Bocio. Compañeros, compañeros, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias a todos los organizadores. Este es un congreso que desde hace muchos años se hace en la ciudad de Tandil. Quienes militamos en el campo nacional y popular, quienes tenemos raíces, en mi caso, en el partido peronista, nos sentimos orgullosos que este tipo de actividades que surgen de la plena militancia, que surgen de compañeros de cuadros políticos, sigan manteniendo la llama, esa llama y ese calor y la doctrina y la actualización doctrinaria que son centrales para la vida política, para la vida de un país y fundamentalmente para las verdaderas luchas que todavía tenemos que dar en la Argentina. Así que mi profunda felicitación es a quienes con persistencia, perseverancia, todos los años y con mucho esfuerzo organizan este tipo de acciones y actividades. Yo quisiera darle la bienvenida a dos grandes amigos y a los quienes queremos escuchar. Ustedes quizás veo muchas caras conocidas y ustedes me conocen. Tenemos las reuniones permanentes del Consejo del Partido, nuestros debates. Pero queremos escuchar fundamentalmente a dos grandes compañeros. A Ricardo, que seguramente nos va a deslumbrar como lo hace habitualmente. Yo no tengo la oportunidad de escucharlo siempre, pero cuando lo tengo la oportunidad de escucharlo, leerlo, hay una claridad conceptual y medular en los conceptos que realmente a nosotros nos asombra. Y no solo nos asombra, sino que fundamentalmente nos enriquece. Así que Ricardo, desde Tandil, te agradecemos y es un honor contarte hoy en este Congreso y en esta tierra para que efectivamente nos dé una luz de las luchas y las peleas que vienen por delante. Y quien me acompaña acá es un compañero, un amigo, alguien que lo conocí junto a Néstor Kirchner la primera vez que lo conocí al Pato, tuve la oportunidad y de profundizar un poquito con él. Recuerdo un día que fuimos a la Quinta de San Vicente, fuimos nosotros dos junto con Néstor en el helicóptero. Hablamos de política como lo que respiramos habitualmente. Alguien que tuvo la capacidad de defender y ponerse al frente como uno de los gobernadores de nuestra Argentina federal, profunda. No solamente una provincia que ha transformado y ha gestionado, sino las luchas que hemos vivido durante todos estos años. Y que en su momento era cuestionado en la provincia y sin embargo el tiempo le dio la razón. Porque producto de esas luchas hemos podido no solo generar transformaciones, sino generar igualdad. Y estoy seguro que es uno de los mejores cuadros políticos que contamos nosotros los peronistas, nuestro espacio político de Frente para la Victoria. Es uno de los mejores cuadros políticos para enfrentar los desafíos que vienen en la Argentina. Yo me siento sumamente orgulloso que el gobernador del Pato Uribarri no solo nos acompaña, sino nos pueda contar desde el riñón, desde la lucha, desde la lucha federal, de esa provincia como Entre Ríos, que la transformó, que le dio vida, que le dio espíritu, que le dio ganas, lo que piensa no solo de la Argentina de hoy, sino fundamentalmente lo que piensa de la Argentina del futuro. Mi reconocimiento al Pato Uribarri, les pido un profundo, un profundo azul, saludos, un par de reflexiones. Lo queremos escuchar a ellos y seguramente han tenido debates y han escuchado mucho un par de reflexiones que me parecen importantes. Vivimos en un momento, y en un momento muy especial del argentino, un momento bisagra en la política argentina. Un momento donde claramente se va a decidir el futuro de los próximos años y en donde los argentinos vamos a tener que optar por qué camino queremos, qué tipo de Estado queremos, cuál es el rol del Estado, qué tipo de sociedad queremos, cuáles son los valores que se imprimen en esa sociedad, cuáles son las conductas. Si queremos una Argentina para pocos o una Argentina para todos, si queremos un Estado inclusivo, que te abraza, que te protege, o queremos un Estado que te olvida, que te desecha, que te descarta. Si queremos un Estado que propone la industrialización o queremos un Estado que lo deja librado a la mano del mercado. Si queremos un Estado que defienda a los argentinos y sus intereses o queremos un Estado que se endeude y que se someta a otros intereses y a otras, incluso a intereses de otras latitudes. Estas son cuestiones bisagras que muchas veces las quieren ocultar con cantos de sirenas, con buenos eslogans, con la reducción de la política al consultor, a lo que tiene que decir y a lo que no tiene que decir. Entonces necesitamos, la segunda reflexión frente a este año que es central para el devenir de la historia de los argentinos y la historia de la patria, necesitamos de los militantes. Necesitamos de toda la fuerza militante que es el verdadero corazón de la política. Los cuadros políticos evidentemente son muy importantes, pero la militancia, aquel que quiere cambiar la fábrica, como que posiblemente hubo un sueño hace muchos años y producto de su lucha y su sueño, sabemos la historia de Bassellén. Pero seguramente la historia del militante que quiere cambiar el barrio, que quiere cambiar el club, que está dispuesto a debatir, que está dispuesto a reflexionar a lo que nos ocurre a los argentinos durante todos estos años. Y yo tengo una reflexión, los militantes volvimos a creer en la política en los últimos años. Volvimos a creer en la política de la mano de Néstor y de Cristina. Volvimos a creer que la política tenía capacidad transformadora, pero el militante también tiene una obligación. La obligación de llenar de amor y conquistar los corazones del resto de los argentinos. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no genera. Uno no puede ser generoso si no es generoso, si no tienes generosidad. Uno no puede dar amor si no tiene amor. Y yo estoy absolutamente convencido que los militantes del peronismo, del Frente para la Victoria, tienen el suficiente amor para justamente conquistar los corazones de los argentinos. Nosotros necesitamos de los sueños, de la convicción, de lo que hicimos, de lo que queremos hacer, conquistar. Porque el peronismo, compañeros y compañeras, es un movimiento político que tiene historia, que tiene una tradición, que tiene un compromiso por los trabajadores y por los humildes, que es el único partido político que está en condiciones de ponerse en zapatos de los más humildes, que es el único espacio político, partido político, que es capaz de interpretar el proceso histórico del pueblo, que es el único partido político que es capaz de dar las luchas por la libertad, por la soberanía, por la solidaridad, por los valores y fundamentalmente por los centrales eslabones que conforman una sociedad. En la sociedad hay tres eslabones centrales, la familia, la sociedad, la comunidad organizada y la patria. La república o la patria, como querramos llamarlo. A nosotros, los peronistas, nos gusta más hablar de la patria. Tenemos que recuperar el primer eslabón que habíamos perdido los argentinos. Se quebró la familia en la Argentina producto de políticas neoliberales, producto de un Estado que te descartaba y te excluía. Recuperar la familia significa fundamentalmente recuperar el trabajo. Y si bien hemos creado 6 millones de puestos de trabajo, tenemos un desafío en los próximos 10 años, lo veníamos hablando con el pato, de incorporar entre 300 y 400 mil nuevos puestos de trabajo todos los años de jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Tenemos el desafío de fortalecer el trabajo y a partir de fortalecer el trabajo digno, con obra social, registrado. Ese trabajo que a nosotros, los peronistas, nos llena de orgullo fue empezar a fortalecer los otros valores de la familia. La cultura del esfuerzo, del trabajo, la educación pública, la vivienda. Lo decíamos el otro día. Pato, sorteábamos más de 400 viviendas que estamos haciendo acá en la ciudad de Tandí con el plan Procrear. El mismo día prendo la televisión y un candidato a presidente de la nación invita a los argentinos a alquilar. Nosotros queremos que los argentinos fortalezcan su familia y para fortalecer su familia tenemos que tener la vivienda. No queremos inquilinos, queremos dueños. Y esta es la verdadera lógica que hoy se estamos sufriendo. La lógica del mercado o la lógica de la familia. La lógica de los valores o la lógica del mercado y el desprecio hacia la familia. Desde esa cuestión básica tenemos que pensar la Argentina. Desde las familias y sus valores para poder lograr la comunidad organizada. Yo veo compañeros sindicalistas y a todos, a todos les pedimos no solamente el esfuerzo y el trabajo de formar parte de la columna vertebral del Frente para la Victoria que es el peronismo y la columna vertebral del peronismo que son los trabajadores sino también les pedimos que fundamentalmente se sumen a esta epopeya militante. Nosotros, los peronistas, no estamos para especular. La especulación, como lo decimos siempre que quede en manos de las mesas de dinero los grandes bancos. Los peronistas estamos para militar y conquistar el corazón. Pero esa militancia tiene que ser incansable. Esa militancia tiene que ser en los barrios, en el café, en el almacén. Y aquel compañero que no esté convencido porque le llegaron los cantos de sirena o porque la actividad mediática les llenó ideas que efectivamente no son las ideas conducentes para una patria inclusiva para todos tendremos que hacer el doble de esfuerzo. Pero la tarea del militante es conquistar su corazón, conquistar sus ideas y fundamentalmente causar a los argentinos con una verdadera lucha a favor de una Argentina para 40 millones de argentinos. Ese es el mandato del peronismo. Esa no es tesoria. A nosotros nos duele la marginalidad. Nos duelen las familias quebradas. Nos duelen los chicos invadidos muchas veces por la porquería de la droga a la cual la tendremos que combatir con mucha fuerza y con toda la potencia del Estado. Pero fundamentalmente nos duele la indiferencia. Un peronista no puede ser indiferente. Y frente a la indiferencia que nos plantean aquello que quieren un Estado chico, que quieren un Estado para pocos, nosotros tenemos que bañar las calles de la República Argentina de peronismo para que en este país reine la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. A eso nos vamos a convocar todos los días. Y en este camino les puedo asegurar quienes estamos acá vamos a dejar el alma. Muchas gracias y los dejo escuchando a quienes realmente queremos escuchar que nos vayan a compartir su idea. Muchas gracias.